Si quieres guiar un pasillito que te proporcione relajación Pruébalo con esto suavecito pero carismático y rico soy Toma de la mano a tu pareja con una sonrisa de la bala Pégate mejillas con mejillas y baila apretadito pero relajado Mira que sabroso está mi tumbao, apretadito pero relajado Uno para elante y otro para el lado, apretadito pero relajado Y baila Y aunque sabe el dolor de tu alegría y el calor del cuerpo te haga vibrar Déjate llevar con la armonía y libra tu mente de todo mal No tengas contacto a pesadera que nadie te está mirando atravesado Disfruta tu propia gozadera y baila apretadito pero relajado Mueve la cintura con mi tumbao Apretadito pero relajado Y el swing que yo traigo no está calculado Apretadito pero relajado Mueve la cintura con mi tumbao Mueve la cintura con mi tumbao Apretadito pero relajado Y el swing que yo traigo no está calculado Apretadito pero relajado Y escúchalo bien que estás desafinado Apretadito pero relajado La fiesta se acabó hasta pronto Chao Apretadito pero relajado Baila y el sabroso con mi ritmo que te suena apretadito Pero relajado Mueve la cintura con mi tumbao Mueve la cintura con mi tumbao Mueve la cintura con mi tumbao Mueve la cintura con mi tumbao